No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Empezamos en marzo con el primer torneo a nivel provincial que se realizó en Fernández Oro. Ahí llevamos seis patinadoras que estuvieron trabajando durante todo el verano, haciendo una pretemporada para poder llegar preparadas, digamos así, con sus coreografías. Y bueno, llegó el momento de viajar y viajamos. Los resultados, gracias a Dios, fueron excelentes. Algunas de las chicas subieron hasta dos categorías de lo que habían competido por primera vez el año pasado. Así que se puede decir que este es el segundo año que compite la Escuela Municipal de Patín y con niñas que han subido hasta dos categorías para ver cómo estábamos de nivel. Los resultados fueron excelentes. Anduvimos rondando desde el primer al cuarto puestos con ellas. En su momento nos había anticipado que se venía un año movido y así es, ¿no? Así este 2024. Sí, arrancó con mucha fecha que nosotros realmente este año no pensábamos participar. O sea, sabíamos que venía movido por un calendario que nosotros habíamos proyectado. Pero bueno, nos encontramos dentro de la fecha de este mes de marzo, con dos torneos juntos, con diferencia de dos semanas. Y ahora estamos próximamente, este viernes, ya estamos partiendo para la ciudad de Roca a ser, digamos, la primera fecha de la segunda parte de las categorías de las chicas. Que va a ser dentro de la formativa, digamos, nivel formativo, hasta cuarta C. Estuvimos durante enero y febrero preparando a las chicas, tanto a nivel coreográfico, sobre patines. Tuvieron su parte de preparación física y tuvimos este año el acompañamiento de los kinesiólogos, el equipo médico de la municipalidad, que les hizo varios test para prevenir lesiones y acompañarlas en su evolución en el deporte. Así que fueron dos meses intensivos, de lunes a viernes, estar sobre los patines y con el entrenamiento físico para que las nenas, ahora en marzo, puedan dar lo mejor en estas dos competencias que tienen. Bueno, ahora a Roca, muchas expectativas seguramente. Sí, ahora viajamos con 15 nenas que representan a la escuela municipal. Súper contentas. Hay algunas que van a hacer su primera presentación a nivel federativo y otras de las nenas ya suben de nuevo de categoría. Así que muchas expectativas y contentas por un nuevo viaje con las nenas.